La fábrica de talentos del 12 es nuestro más nuevo e innovador proyecto. Es un curso de verano totalmente diferente, dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años, impartido por nuestros talentos. Serán las mejores vacaciones de tu vida. Ven a Canal 12 e inscríbete para formar parte del primer curso de verano para aprender a hacer TV en El Salvador. Inicio de clases, lunes 2 de diciembre. ¡Gracias!